Y para finalizar su actuación, nos ofrecerán Luidos de Torrento, un baile procedente de nuestra ciudad y del que el grupo ha tomado el nombre. El estilo de Lu es muy popular en la tierra valenciana y en todo Levante, propio de festividades populares y de ocasiones familiares en que triunfa el buen humor y la alegría. Se baila por parejas, pudiendo hacerse múltiples variaciones de pasos que pueden evolucionar en filas, por parejas, en cuadro o en círculo. En esta ocasión, nos ofrecen tres de los pasos de Luidos de Torrento. Con ustedes, Luidos de Torrento. 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 Luidos de Torrento.